Lluvia, verano, me quiero Ka punta, estamos haciendo lo que lleva Me gusta el efectivo, pero me trae su cartera Desde que soy menorcito, a mi me gusta la soltera y a su culo Blanc, qué me cae en tendrán Cuando llegamos al party, la mami vienen atrás Kennessy para beber, 15G para fumar Me gusta la belli Modela, no hay gustasаться enter Lluvia, verano mami quiero que lo mueva Matthew y Guqué es el amor, y estamos haciendo lo que lleva Me gusta el efectivo, pero me trae su cartera Desde que soy menorcito, a mi me gusta la soltera y a su culo Blanc, qué me cae en tendrán Cuando llegamos al party, la mami viene atrás Genesi para beber, 15G para fumar Me gusta la que es modelar, me gusta la que se entere Y al amor 8 también que venga con sus amigas que lo llevo a Maleden Hace truco me lo sé, lo aprendí en la calle mami no es tan analista Dice que soy un bandido por la forma de ser y la forma en como vivo A las gatas en el party más le damos castigo Ando con la colombiana pero flow argentino Contesta a ella que la guacha está conmigo y... Ella no muere por amor, ya encontró la solución Lo resuelve con bebida y lo resuelve con un blunt y esto es contra la pared Pedime que te lo doy No hay que decirle nada Ella sabe como es, ella sabe como soy, como soy, como soy, como soy, como soy, como soy, como soy Ella sabe como soy, como soy, como soy, como soy, como soy Ella quiere que le de, que le de, que le de, que le de, no quiere amor Ella quiere que le de, que le de, que le de, porque sabe como soy Por amor derrame cada gota, ya no siento nada ni la nota Las empresas pagan para que lleve la ropa y el frock es de la calle mami no se me agota Ella se alborota, se pone loca Flota como dinamita, nadie la toca Quiero que deje su huella en mi guardarropa Soy yo como el agua para sentir la nota ¿Le gusta a Mardero? Yo lo hago tranquilo Kilo delguero, trabajo fino Buscando dinero, con cara de bandido Cash para mama, free pa' lo mío Ella es Johnson, yo soy Chase Bottega Veneta, bebé, te quedas sexy Piquete porco como Antonella y Messi Lo mueve el rock, todo le queda sexy No sopíse a ropa original del USA Por la confesa brindada que le dimo en el McDame Mami, muévalo pa' mí, que eso te queda bien Pero si te ofendí, la bebé es a Chanel Lluvia, verano, mami, quiero que lo muevas Estamos haciendo money, estamos haciendo que llueva Le gusta el efectivo, pero no trae su cartera Desde que es un menorcito, a mí me gustan las solterías Y a su culo un blan, que a mí cambia dentro el plan Cuando llegamos al party, la mami, vienen atrás Genesis para beber, 15G para fumar Me gusta la que modela, le gusta la que se enterra Y a la morocho también Que venga con sus amigas, que lo llevan a la edad Ese truco me lo sé Lo prendí en la calle, mami, no están en el internet ¡Gracias!